Vivo por ella sin saber si me encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da, todo a mí fue esa libertad Vivo por ella y no me pesa Vivo por él, yo también, no te lo pongas tan teloso Él entre todas es la más dulce y caliente con un beso Él en mi lado siempre está para apagar mi soledad Viste por mí, por ella, yo vivo también Es la musa que te invito Al tocar la suave vida En mi piano a veces triste La muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da, todo un efecto que lo hice A veces pegue de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da, fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Vivo por él, cuando perdiste Vivo por ella y coordin Français Vivo por ella y no МУЗЫКА Foreign Puedes vivir dentro de mí, ella me da la vida vivo, si está junto a mí, si está junto a mí. Puedes vivir dentro de mí, si está junto a mí, si está junto a mí. Puedes vivir dentro de mí, si está junto a mí, si está junto a mí, si está junto a mí. Puedes vivir dentro de mí, si está junto a 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 mí. Puedes vivir dentro de mí, si está junto a mí, si está junto a mí. Puedes vivir dentro de 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 mí.